Hola mis chicas guapísimas y bienvenidos a mi nuevo vídeo Es hora de que os muestre mis 5 productos favoritos de maquillaje y lideresa del pasado mes de julio Así que dejadme que os enseñe estas cositas que me han gustado mucho el mes pasado Voy a empezar por cuidados de la piel y el primer producto que os voy a mostrar es este gel limpiador de Alpha H Es su Balancing Cleanser with Aloe Vera Y lo primero que me gusta es el formato porque es un bote muy grande de 200ml Y trae aquí un pulsador que aplica la cantidad perfecta para limpiar una vez la cara Después lo limpiamos con agua, lo mezclamos con agua y deja todo perfectamente limpio Y lo segundo que me gusta es que es un limpiador equilibrado como dice el nombre Entonces nos deja la piel limpia pero no demasiado reseca y tirante Y eso también es gracias al Aloe Vera que lleva que es perfecto para la piel que es un poco más sensible Y lo mejor de todo es que me está durando un montón de tiempo Con una poquita cantidad ya estoy limpiando la cara y además se lo utilizo dos veces Y aún así aún me queda un montón Entonces la verdad me está gustando mucho Pulgares arriba El segundo producto que os voy a mostrar también lo estoy utilizando todos los días Y he decidido enseñaroslo hoy Y es, esto es de Nars, es su Pro Prime Smudge Proof Eyeshadow Base Esto es su prebase y la verdad es que funciona muy bien Para empezar es muy extraño porque es transparente Mientras que la de Open Decay por ejemplo es de color de piel Pero aún así hace su función Además a veces me pregunto si es que estoy aplicando suficiente cantidad Porque no se ve, parece que de aquí no sale casi nada Pero funciona, de verdad Dura todo el día la sombra y además no se cuartea Y a mí normalmente se me cuartea un montón si no llevo prebase Además hace que los colores tengan un poquito más de brillo Y está bien Sí que es más caro que la de Open Decay, tengo que decirlo Pero bueno, funciona bien y hay que aplicar poca cantidad Así que la verdad es que lo estoy disfrutando mucho El siguiente favorito también lo he estado utilizando todos los días Y es esta máscara de pestañas Es de By Terry y es su Growth Booster Mascara Y la verdad es que es una máscara que me gusta mucho para utilizar todos los días Porque ayuda al crecimiento de las pestañas Y yo creo que si usamos máscara de pestañas todos los días No puede ser buena para las pestañas Entonces en ese sentido es lo que me gusta Sí que es verdad que no deja las pestañas más enormes del mundo Pero como es para utilizar todos los días a mí me está gustando Y me gustaría que fueran un poquito más sorprendentes Pero sí que es verdad que todos los días no queríamos llevar las pestañas así de araña enormes Entonces para uso todos los días está bien Es caro, es verdad Pero bueno, ayuda al crecimiento de las pestañas, hay que pensar eso Mi siguiente favorito también es de By Terry y es esto Es su Crayon Called Terrible Y es un eyeliner lápiz de Atropofision Waterproof Y es el de tono 1 Black Print Como dice su nombre es negro Y lo que más me gusta es que es súper súper cremoso Se desliza sobre los ojos sin ningún problema Y después una vez que queda fijo Es resistente al agua y dura todo el día Está genial para hacer esos ojos así ahumados súper felinos Como lo veis hoy lo llevo puesto Tengo una mirada un poco más felina Y está muy muy bien También es caro, como ya sabéis By Terry es una marca cara Pero en este caso yo creo que vale la pena Y para acabar el último producto favorito de este mes de julio Me temo que es de edición limitada Lo sé, no debería enseñaros un producto de edición limitada Porque es muy difícil de conseguir Pero bueno, es que me ha estado gustando mucho ahora en el verano Y quería enseñaroslo Es de MAC, es uno de sus Viva Glam Y este es el que se llama Lady Gaga Es decir, ya tiene un poquito de tiempo la verdad Y bueno, lo he estado utilizando prácticamente todos los días Porque quiero acabarlo este año Antes de que ya sea ya demasiado viejo para poner Y me gusta porque es un rosa de su tono azulado Que puedo llevar creo que bastante bien En mi caso como tengo la piel bastante cálida No puedo llevar pintalabios rosas de tonos muy fríos Porque choca mucho con mi cara Y quedan un poco, un poco Barbie Pero este es de acabado Lustre Que es uno de mis acabados favoritos de MAC Entonces no tiene tanta opacidad Como otros de los acabados Y yo creo que es un poquito más ponible La verdad es que es muy cómodo de llevar puesto Es muy bonito Y me gusta poder tener un rosa de su tono azul Que no me quede demasiado mal Lo malo es de edición limitada Si alguien tiene una sugerencia de uno Que podría sustituir este Por favor dejádmelo abajo en los comentarios Porque una vez que acabe este Me gustaría tener algo parecido Que no sea muy, muy rosa palo tal Pero que sea un poquito ponible Y demás Entonces me gusta Es uno de mis favoritos del mes Así que nada Esos han sido mis 5 productos de maquillaje Y belleza favoritos del mes de julio Si os ha gustado el vídeo Dadle al pulgartito hacia arriba Y no os olvidéis que os podéis suscribir en el canal Y así no os perdéis ninguno de mis vídeos Muchísimas gracias por estar allí Por ver mis vídeos Por comentarlos Me encanta comentarlos Y ver los comentarios Y responderlos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! Que son los zapatos que posiblemente utilice para mi boda Y os voy a enseñar la caja Como veis son de Jimmy Choo